¡Suscríbete! 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 La loca, vamos pa' la barra pa' invitarle un par de copas, hey, man. Comer la prenda, Luis, suba la nota, hey, man. Que yo quiero chupetearle la boca. En una esquina, en la disco, rozando su piel. Apretado, bailando. Esta noche seguro lo vamos a hacer. La bota de rueda. La bota de back white y ella quiere el day. Que la conjadura hay y le des por el aire. Ella sea loca, está sin pelo y eso me provoca. Su pelo, su cuerpo y esa linda boca. Me gusta su pelo, su mirada, su sonrisa. Pero más me gustaría verla bailando en la pista. Real, mami, somos el combo que te cita. Los dueños del templo, somos los que estamos ahorita. Y nos ponemos peros. Se mete a la disco, se toma su trago sin miedo. Comis. Esta noche la pinta sobrenatural. Sin peros. Se venimos rompiendo. Se mete a la disco, se toma su trago sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin reloj. Y es que ella me tiene loco y yo me sofoco. Me le voy por un lado pa' acércamela poco a poco. Me la llevo a la esquina y toditica la toco. Bien crazy. Se prende, yo no me desenfoco. Y aunque ella está crazy, crees y siempre es que la miro o está activa. Dicen que mi estilo es el que la mantiene viva. No saben que yo estoy, que le paso por encima. Por ella me voy hasta la cima. Ella está solita, sola, sola. Y espera en la noche, así que ala. No le importa nada ni con quién se va. Ella, 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 ella. Dime, dime. Ella está solita, sola, sola. Espera en la noche, así que ala. No le importa nada ni con quién se va. Dime, dile, bye, bye, bye. Dime. Aquí estamos solamente los que son. No pone peros, sin peros, sin peros. Se mete a la disco, se toma su trago, sin miedo. Sin miedo. Esta noche la mando yo. Sin peros. Sin peros. Se mete a la disco, se toma su trago, sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Y ella baila sola, en medio de la pista se descontrola. No le importa lo que le diga a la gente, porque ella actúa sin mente. Es una creciera. Yo no soy un papa. Voy a hablarle claro y en directo, que voy a hacerse un avionado. De eso te prometo. En relaciones conyugales no me comprometo. Las dos somos iguales porque tú me sales, porque el peligro no vale, madre. Digao. Si quieres rumba, solo pide helado. Si quieres un trago, solo sirve helado. Y más ratito te voy a dar amor, pero con protección. Y es que me encanta que seas sin peros. Desde que se toman su trago, sin miedo. Te voy a decir algo claro y sincero, que quiero ponerte de contravía a las pelas. Y es que me encanta como me hablas, cuando me bailas, cuando me bailas. Y es que me gusta como tú bailas. Definitivamente, el combo más pesado. El patio 4. En la abierta. En la abierta. Y sin de Christopher, de Raggedmon Fistyle. Los niveles mayores. Gia, Gia. Represente. Wario. Christopher. Comics. Patio 4. Raspa. Comics. Es de las vistas sobrenaturales. Comics. Esto sí es un RMX. Frío. El tanque. Controlando. Sonics. Esto sí es música seria. Aprendan a hacer musiquita así y ahora hay que llegar lejos. Y que tín, 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 baby. Ba, 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 ba. Sigan trabajando. Esto no está fácil. Y se acabó el mundo. Y nosotros nos quedamos comandando lo que sigue. Sigo demostrando. Que soy el de los niveles mayores. Rebel. Este es el de los niveles super rebeldes. Baw. Tau, 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 tau.